hola amigos y bienvenidos de nuevo a una nueva edición de turco show alna bruce y sila turcoglu que pasa con ellos pues nada más y nada menos que están enamorados y ya no lo pueden ocultar la relación habría comenzado hace un mes así que no te pierdas este vídeo hasta el final porque te lo contaremos todo con lujo de detalle una nueva historia de amor está floreciendo en dc world entre dos famosos actores turcos alna bruce y sila turcoglu de amigos a amantes su relación romántica toma el centro del escenario en un sorprendente giro de los acontecimientos alna bruce y sila turcoglu han conquistado el mundo con su reciente declaración de amor dos queridos actores turcos han hecho oficial su relación romántica la pareja que había mantenido su amor en secreto sorprendió a sus fans y amigos con una sentida declaración de amor en una velada llena de alegría y emoción alna bruce y sila turcoglu pasaron de ser amigos a ser amantes su nueva relación romántica ocupa un lugar central la presentación pública de la pareja tuvo lugar durante una alegre celebración en la boom donde alna bruce y sila turcoglu asistieron a la fiesta de cumpleaños de un amigo cercano irradiando felicidad al y sila posaron juntos como pareja solidificando su nuevo amor y encendiendo un frenesí de emoción entre los espectadores la nueva pareja turca que se había estado siguiendo discretamente en las redes sociales había estado alimentando su amor durante todo un mes antes de decidir compartir su afecto con el mundo alna bruce un rompecorazones conocido por sus cautivadoras actuaciones en la pantalla y sila turcoglu una bella talentosa actriz turca han cautivado los corazones con sus audiencias durante años ahora su historia de amor ha captado la atención de los medios y fans por igual mientras alna bruce y sila turcoglu llevan su historia de amor a nuevas alturas sus fans esperan ansiosamente el próximo capítulo de su relación romántica esta revelación romántica ha incendiado las redes sociales con fanáticos expresando ansiosamente su apoyo y entusiasmo por la nueva pareja la declaración de amor de al y sila sirve como un recordatorio de que a veces las conexiones más hermosas se forjan en secreto lejos de las miradas indiscretas su coraje para pasar al centro de atención y compartir su alegría nos sirve de inspiración a todos en los próximos días podemos esperar más momentos románticos de al y sila sin duda su amor inspirará a innumerables románticos mientras que sus logros profesionales seguirán cautivando al público su historia de amor apenas comienza y estamos ansiosos por presenciar la alegría la pasión y la felicidad que traerá su relación las especulaciones sobre su relación comenzaron hace algunas semanas cuando la pareja comenzó a seguirse en redes los fans del actor comenzaron a dar por hecho que entre la pareja de actores había saltado la chispa y durante un mes los medios han hecho eco de los rumores unos rumores que han cobrado fuerza este fin de semana después de que la pareja ha asistido al cumpleaños de la periodista cefa pecker al que existieron numerosos rostros conocidos ahí se han dejado ver muy cómplices durante el evento en el que además han posado juntos por primera vez aunque ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto la imagen compartida primero por viran tunca al que conocimos como r en el que en sicús y luego por la propia homenajeada ha sido tomada por los medios turcos como la confirmación del noviazgo además según han señalado durante la celebración la pareja se dejó ver muy cómplice en todo momento o o Gracias por ver el video.